El panismo tras las votaciones del pasado 6 de junio se conserva en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Al igual que el revolucionario institucional y el de la revolución democrática. Se ha colocado al lado de los ganadores luego de la jornada electoral del pasado 6 de junio. Aún cuando perdió dos gubernaturas, la de Baja California Sur y Nayarit conservó la de Chihuahua y su vacío en Querétaro, donde no requirió de alianza porque ahí su dominio nunca estuvo en duda. El blancasul se colocó por segunda ocasión como la segunda fuerza política de México con ocho gubernaturas. El mismo número que en el 2006 al inicio del gobierno de Felipe Calderón. Pero tres menos de los que tenía hace tres años luego de la elección presidencial del 2018. En los comicios pasados el panismo triunfó en Yucatán, Guanajuato y Puebla. En este último estado solo pudo preservarla algunos días a causa de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. Y debido a que perdió ante Morena en una elección extraordinaria. Mi nombre es Gabriela Tinal desde Contrapunto Noticias y Cancún Channel. ¡Suscríbete al canal!